Buenas, bienvenidos al canal Juego Continuo, yo soy Víctor, vamos a seguir enseñando las facciones del juego Fantasy Rider, las habilidades que les hemos creado, hoy tocan las Valkirias y el Pueblo de las Arenas, así que vamos a empezar por las Valkirias, lo primero que vamos a hacer es enseñar su habilidad de facción, que es esta, es bastante sencillita, que simplemente, que cuando defiende puede repetir un dado, mientras tenga lugares activos, pues puede repetir un dado, siempre que seas tú el defensor, una habilidad muy tranquilita, y ahora vamos a ver las criaturas una por una, aquí tenemos a la primera criatura, bueno, héroes, criaturas y el Raider es la Brunilda, la Brunilda, pues la versión pequeña, mediana y grande, la criatura que es como un caballo, algo así, alazán, que será una especie de meara o algo de eso, un caballo especial, pequeño, mediana y grande, y aquí pues los, el de bronce, plata y oro, ¿vale? y vamos a ver su habilidad, ¿vale? la Brunilda la tenemos aquí, la tarjetita, y como veis la Brunilda tiene dos objetos asociados, pero eso significa que puede llevar de esos dos objetos el que quiera pagándole, pero solo puede llevar uno, hablando siempre de la Brunilda como héroe, en la versión Raider, que es la montada, puede llevar dependiendo de su nivel, uno, dos o tres, ¿vale? tres objetos que siempre tienen que ser distintos, entonces la habilidad de la Brunilda nos dice, descarta una carta al azar de la mano del oponente, o sea que hay que atacamos o defendemos y saquemos el especial, el símbolo especial, le hacemos descartarse de una carta de la mano, ya veréis que, que bueno, que ahora las sinergias que tienen esta facción, porque, porque lo vamos a, bueno, lo vamos a ir viendo ahora, el alazán, que es la montura, nos dice, causa un daño directo por cada localización que tengas destruida, o sea es un poco también, el concepto de esta facción es que son más defensores que atacantes, entonces, por eso su habilidad de facción es que cuando defienden tienen un dado más, si les han destruido torres, por así decirlo, es como que se cabrean, y hacen más daño si les han destruido sus propias, no torres, sino localizaciones, siempre voy a estar diciendo torres, no sé por qué, a las localizaciones, me gusta más la palabra torre que localización, el concepto de que les destruyen las torres, pero bueno, en realidad, cuando digo torres es localizaciones, bueno, pues esta, como veis, pues es una criatura que es bastante poderosa, porque tiene habilidad ataque 4 y defensa 3, en su versión fuerte, y puede llevar dos tipos de objetos, una lanza que le da más ataque, luego les veremos los objetos, y luego el escudo que le da más defensa, o sea, le puede jugar un poco como más ofensiva o más defensivo, y el alazán es una criatura que también es buena atacando y defendiendo, pero sobre todo es buena más para el late game, cuando ya te han destruido una o dos torres, usarle porque hace mucho más daño, incluso te puedes jugar, una opción que es bastante interesante, es jugar muchas criaturas pequeñas y no jugar tanto grandes, tener muchas pequeñas, porque su habilidad especial, da igual que sea la pequeña, mediana o grande, que va a hacer un daño directo por cada localización destruida, imaginemos que tenemos destruidas dos de las tres, pues si tenemos tres pequeñas, las activamos uno por uno, y vamos haciendo muchísimo daño directo, vale, pues este sería la brunilda, vamos a ver el siguiente criatura, la escudera, ya podéis imaginar por donde va un poco los tiros, tenemos una escudera, aquí, bastante chula las ilustraciones de esta facción, pequeño, mediana o grande, con su criatura, el Skull, pequeño, mediano y grande, y aquí, la versión, a ver, soy capaz de ponerlo un poco mejor, aquí, bronce, plata y oro, vale, vamos a ver sus habilidades, aquí la carta, la escudera puede llevar el escudo de roble, porque más o menos en la ilustración se ve que lleva un escudo, además que si se llama escudera, pues, lo lógico es que también tenga un escudo, y dice, cuando defiende, recupera un punto de vida a su localización, esto es de las pocas habilidades que hacen que se curen tus lugares, con lo cual es muy buena defendiendo, esta es una, es otra criatura que se va a beneficiar de jugar un poco defensiva, ya vemos que esta facción, pues eso, que juega un poco más con la defensa que otras, y el Skull, es una habilidad también bastante única, de momento solo la, creo que la tiene él, el Skull, que si sobrevive, si sobrevives al combate, y sacas la habilidad especial, preparas al Skull, con lo cual tienes otro turno, podrías usarle para volver a defender, para volver a atacar, eso puede hacer, por así decirlo, un combo infinito, imaginemos que tenemos al Skull grande, y ya solo nos queda él, ya ha defendido con todo, no tiene defensores, hay una localización que tiene uno de defensa, pero no hace daño, atacamos con el Skull, a lo mejor le hacemos tres daños, le hacemos dos, nos hace de vuelta uno, imaginemos que le hacemos tres, y sacamos el especial, volvemos a atacar con él, y le podemos volver a hacer otros tres, sacamos el especial, le volvemos a hacer otros tres, porque ya no tiene defensores, pero claro, depende de dos cosas, que nos salga el especial, que es un 33% en un dado, y que no nos vayamos llevando daños, porque en el momento que nos vayamos llevando daños, pues se nos va la mierda, porque solo tiene tres de vida, pero recordemos que estas habilidades, cuando tenemos una criatura montada, y sacamos la especial, o sea, el Raider, el Raider puede elegir que habilidad usar, entonces, podemos usar la de, si estamos defendiendo, la de recuperar esto, o si estamos atacando, si sobrevivimos, preparamos al Skull, con lo cual, ahí ya es otra, es otra cosa, porque este tío ya pega mucho más, y encima puede estar equipado de objetos hasta arriba. Vamos a ver el último, que es también otra criatura, otro personaje bastante peculiar, la Volva, aquí vemos una, me gustan mucho las ilustraciones de este personaje, que es ahí, la chica ciega, por así decirlo, como que tiene, pone, algunas valquillas tienen el don de la visión, desde pequeñas, se vuelven ciegas al mundo que les rodea, o sea, son ciegas. Pues eso, si os fijáis, es una criatura súper débil, o sea, la versión más fuerte es un 2-2, que creo que es la criatura más floja del juego, en su versión fuerte, no me suena a haber ni visto ninguna. Aquí vemos a la Volva, su montura, que es un halcón gigante, que queda guay, porque casualmente, pues fijaros, que el halcón siempre se asocia con tener buena vista, ella no tiene vista, así que es como que le hace de guía, y aquí la versión montada, pues el pequeño, mediano y grande, bronce y plata y oro. Vamos a ver sus habilidades. Pueden llevar, aquí, Volva más al halcón gigante, la Volva puede llevar la vara mágica, que son todos los objetos. A ver, lo voy a poner, que así no tapa tanto la luz. Y nos dice, descarta un hechizo, o sea, tenemos que tener un hechizo en la mano, y causa un daño directo por nivel, o dos daños directos por nivel, si llevas equipada la vara mágica. Ya vemos que no es una criatura muy fuerte, que vaya a ganarte un combate, pero si saca el especial y tienes un hechizo, la de nivel 3, o sea, esta, te va a meter tres daños directos, o como tengas la equipada la vara mágica, seis daños directos. O sea, se vuelve súper poderosa, lo que pasa es que, por mucho daño que haga, y muchas cosas que hagan con la habilidad especial, sigue teniendo dos de vida y dos dados, con lo cual, casi nunca, el problema de tirar dos dados es que si el otro tira cuatro y tú tiras dos, es muy difícil que ganes alguno de los dos, con lo cual, te vas a llevar, o sea, se te va a morir, se te va a morir casi seguro, y entonces, pero, podemos causar muchísimo daño, si tenemos equipada la vara mágica y un hechizo, hace mucho, mucho daño. Y luego el halcón gigante nos dice, si sacamos el especial, coge las cinco primeras cartas de tu mazo, aquí no lo está puesto, pero, bueno, las cinco primeras cartas, y quédate en la mano todos los hechizos, el resto va a reciclaje, o sea, es como para buscar hechizos. Con el halcón gigante, coges hechizos y luego las usas con la volva, eso está muy bien para la versión Raider, porque te buscas hechizos, porque si no los tienes, y luego, pues, con el siguiente turno, pues ya tienes algún hechizo en la mano para descartarlo y meter el pepinazo tocho, por así decirlo. Como veis, no tiene ninguna sinergia, mejor, entre las criaturas, esta es la más especial, por así decirlo, porque juega con hechizos y tal, las otras son tirando a defensivas, en una forma de jugar defensiva, pero no tienen una sinergia que hagan entre ellas, o cosas muy especiales, una mecánica única de la facción. Ahora veremos los objetos, y aquí los tenemos, tenemos la lanza rúnica, y esto que se ve aquí son los brillos especiales de la carta, muy chulo esta carta. La lanza rúnica que da más 12 ataques a una carta de Valkiria. El Valkiria son todas, o sea, lo podría llevar hasta la volva, por así decirlo, pero la volva solo lo podría llevar si es su versión montada, porque si no, este objeto, en principio, está asociado a la Brunilda, que es la primera que vimos. Puede llevar, la Brunilda puede llevar tanto la lanza como el escudo, el escudo da dos de defensa, esto da dos de ataques, o sea que se vuelve muy poderosas cuando tiene los objetos, y la vara mágica, que es el objeto que está asociado a la volva, que es la que hemos visto antes, la que lanza hechizos. Luego tenemos aquí los hechizos como tal, la carga de caballería, que da más dos al ataque, regreso a los caídos, que es para buscar una carta de héroe o criatura y ponerla en la mano, para buscar algo, y los hilos del destino es para descartar cartas al adversario de su mano, para quitarle más cartas de la mano, con lo cual ya tenemos dos formas de quitarles cartas, porque creo que era la Brunilda, que descarta cuando saca el especial cartas de la mano, pues podemos jugar un poco a fastidiarle los turnos quitándole cartas. Y luego tenemos aquí las localizaciones que son el Gran Salón, que tiene más uno más uno, el Yermo Nevado, que tiene más, o sea, cero y más dos, está bastante bien porque se supone que es un sitio un poco inaccesible por el frío y tal, entonces no tiene ataque, pero la gente que vaya allí lo va a tener difícil para causar daños. Y luego los establos, que es un sitio así más pequeñito, que es un cero de ataque, uno de defensa, y esto sería la facción de las Valkirias, ¿vale? Vamos con la siguiente, que es el Pueblo de las Arenas, una facción que me gusta bastante estéticamente, porque a mí me gusta bastante el tema de la película de Aladín y tal, y me recuerda mucho, bueno, está un poco copiado de ahí. Al principio vamos a ver la habilidad del Pueblo de las Arenas, que la tenemos aquí. Habilidad especial, puedes repetir los dados de habilidad, vamos, habilidad del lugar, puedes repetir los dados de habilidad especial, ya veis que es una habilidad bastante potente, que cada vez que tiras atacando o defendiendo, de cada criatura, mientras tengas alguna localización del Pueblo de las Arenas activa, repites el dado especial, eso va a hacer que tengas muchas más probabilidades de que salgan las capacidades especiales de todas tus criaturas, ya sean de esa facción o de otra, porque si por ejemplo jugamos Valkirias y Pueblo de las Arenas, imaginaos que tenemos dos localizaciones de Pueblo de las Arenas y uno de Valkirias, pues repetiríamos un dado en defensa y a de par repetiríamos el dado de capacidad especial, con lo cual sería una combinación muy chula, lo que pasaría es que podrían destruirnos las dos localizaciones del Pueblo de las Arenas y nos quedaríamos solo con la habilidad de las Valkirias, mientras que si jugamos una partida solo con Pueblo de las Arenas, pues para que perder la habilidad de repetir los dados especiales nos tendrían que destruir las tres, con lo cual ya habríamos perdido la partida, así que nos daría un poco igual. Bueno, primera criatura, héroe y criatura, sería el nómada, el pequeño, mediano y grande, con el chacal como montura, pequeño, mediano y grande, y obviamente las versiones montadas, bronce, plata y oro, y vamos a ver aquí sus habilidades, aquí tenemos. Vale, el nómada nos dice, este sí que tiene más sinergia entre ellos, o sea, esto lo vamos a ver ahora, el nómado descarta una carta por nivel del mazo rival, esta facción intenta jugar sobre todo un poco con el concepto del tiempo y eso, y quiere hacer descartar el mazo rival, porque otra forma de acabar la partida, si no se destruye, si alguien se le acaba el mazo, por así decirlo, va a perder la partida, o sea, si no tiene cartas o si tiene que robar cartas y no tiene para ponerse las 7, pues perdería la partida, y este, esta facción juega mucho a quitarle cartas del mazo o de la mano y tal, por ejemplo, aquí vemos que el nómada descarta una carta por nivel del mazo rival, eso significa que el nómada de nivel 3 le descarta 3 cartas, este 2 y este 1, luego el chacal lo que hace es reactiva a una criatura ya activada que no sea él, solo criaturas, no está hablando ni de riders ni de héroes, o sea, si activamos por ejemplo con el chacal, atacamos y sacamos la habilidad especial, podemos reactivar a cualquier otro chacal o a otra criatura que tengamos por ahí que ya estuviera activada, la volvemos a activar, vale, claro, aquí hay combos porque encima repetimos habilidades especiales, con lo cual está bastante bien, tampoco sirve para activar a errantes porque pone criaturas, siempre hay que tener en cuenta que son héroes, criaturas, rider y errantes, esos son los cuatro tipos que hay por así decirlo, vale, vamos con el siguiente, que es el derviche, el derviche, pues eso, la versión pequeña, mediana, grande, nada especial, es un 3-3, la víbora cornuda, que me gusta bastante las ilustraciones de esta criatura, me mola mucho y sobre todo los montados ahí, se ha tenido una ilustración muy chula, víbora cornuda, pequeña, mediana y grande, y el derviche montado, el bronce, plata y oro, lo que os digo que me gusta, por ejemplo, es la de oro, a ver si consigo que se vea, ahí le tenéis la criatura montada, vamos, el rider, y vamos a ver sus habilidades, tenemos aquí, como veis, ninguno de estos dos que hemos visto, ni el nómada ni el derviche tienen objetos asociados, vale, porque, porque no, bueno, ahora veréis por qué, el derviche dice, descarta una carta del mazo rival por cada daño causado en combate, o sea, si conseguimos hacer 3 daños, le descartamos del mazo 3 cartas, si hacemos un daño, una carta, o sea, este ya no juega como el otro, que es una carta por nivel nuestro, sino una por cada daño, si metemos 6 daños, le descartamos 6 cartas, o sea, esto va a depender mucho de, por ejemplo, el rider, que tiene 5 de ataque, si por ejemplo, luego veremos que hay un hechizo que potencia casualmente solo al derviche, con lo cual creo que se puede poner con 7 de ataque, si no lo defiende, y le metemos 7 daños a una torre, porque dice, no la defiendo, pues le metemos 7, le vamos a quitar 7 cartas del mazo, vale, así que es bastante potente si sale bien, luego tenemos la víbora cornuda, que básicamente es la habilidad del dragón verde, un poco así, que ya lo habíamos visto en alguna partida, que es que si hiere la carta del rival, se descarta al final del combate, es como que tiene mucho veneno, y si le mete al menos una herida a alguien, esa criatura, ya sea errante, bueno, pone carta, cuando pone carta es cualquiera, ya sea un héroe, una criatura, un rider o un errante, se va del combate al final, o sea, que puede llegar a matar a 2, si hay su combate de 2 contra 2, y varios dados hieren a las 2 criaturas, pues las 2 se van a ir a la mierda, vale, o sea, es una criatura bastante peligrosa, sobre todo, yo creo que es peligrosa contra los errantes, que son muy potentes, estos que les ha costado, que tienen ataque 6 o 7, y que cuestan un montón sacarlos, pues le metes un dañito y se le muere, vale, vamos con el siguiente, que es la cerezade, que bueno, básicamente, pues es un poco tipo Jasmine, aquí la vemos, con la alfombra voladora, bueno, sería una mezcla de Aladdin y Jasmine juntos, no sé, un poco raro, la versión de 1, la de 2, la de 3, con un halcón rojo como montura, versión de 1, 2 y 3, y la versión Raider, la bronce, plata y oro, vale, y vamos a ver sus objetos, vamos, su carta, y esta sí que lleva objetos, como veis, también lleva asociados 2, puede llevar la cerezada, puede llevar la alfombra mágica, y el perfume embriagador, que son dos de los tres objetos de esta facción, obviamente, solo puede llevar uno de ellos en su versión héroe, pero puede elegir cuál le interesa, y su habilidad es, descarta una carta al azar de la mano del rival, por cada nivel de esa carta descartada, esa cantidad de cartas, descarta esa cantidad de cartas de su mazo, o sea, básicamente, le descartamos una de la mano, y si es una carta que tenga estrellitas, porque los hechizos o los objetos no tienen, si no es algo que, o los objetos no tienen estrellas, si es una criatura, un Raider, le vamos a descartar del mazo tantas cartas, como el nivel de la carta que hemos descartado, o sea, le podemos llegar a descartar, por así decirlo, 4 cartas, la que le descartamos de la mano, más, si es una del nivel 3, la que le descartamos, le quitamos 3 del mazo, o sea, es bastante interesante, yo creo, también el concepto de este, y luego, el halcón rojo, lo que nos dice es que gana un recurso, o sea, si sacas el especial, te da un recurso, recordemos que la habilidad de la facción es que repetimos el dado especial, con lo cual, hay bastantes probabilidades de tener un recurso, o ganas dos recursos, si hay una cerezade en juego, o sea, si tenemos un halcón, sacamos el especial, y hay una cerezade, ganamos dos recursos, pero, si es la versión Raider, siempre va a haber una cerezade, porque, claro, va montada encima de él, o sea, nosotros atacamos con el Raider, por ejemplo, y cogemos con este, con el de oro, sacamos habilidad especial, y decimos, activamos la de abajo, la del halcón, ganamos un recurso, ¿hay una cerezade en juego? Sí, porque está montada aquí, de hecho, aquí nos dice que, en la descripción de la criatura, nos dice, cerezade más halcón, o sea, es como que cuenta ya para las dos a cualquier efecto, entonces, por así decirlo, la versión Raider siempre va a tener las dos recursos, con lo cual, está muy bien ganar dos recursos, así un poco de gratis, y vamos a ver sus objetos, que son, la alfombra mágica, aquí la tenemos, bastante chula la carta, que nos da más una defensa, esta la puede llevar la cerezade, como ya hemos visto, la lámpara maravillosa, que nos dice, busca una carta de pueblo de las arenas, del mazo de juego, y ponla en tu mano, o sea, nos la equipamos a alguien, y buscamos una carta, y la llevamos a la mano, no da ninguna estadística, pero bueno, nos hace encontrar una carta, y luego tenemos aquí, el perfume envergador, que da más un ataque, que, esta en principio, la puede llevar también, la cerezade, como héroe, pero cualquiera de estos objetos, les puede llevar, cualquiera de los que hemos visto, de los otros personajes, pero solo en su versión Raider, que es en la que pueden equiparse objetos, en su versión héroe, los únicos que pueden llevar, pues son los que tienen, objetos asociados, luego tenemos aquí, los hechizos, el poder tag, que es un hechizo, que da más dos de ataque, pero solo a los derviches, que es lo que hemos dicho antes, que le podía dar más ataque, y entonces, hacer más inercia con su habilidad, orientación, que es un hechizo, que nos dice, si un nómada, si un nómada, es derrotado en un duelo, solo el nómada, no vale para, ni para el derviche, ni para la cerezade, si un nómada, es derrotado en un duelo, vuelve a tu mano, en lugar de ir a la pila de descartes, o sea, si te lo matan, en un combate, te lo devuelves a la mano, en vez de irse al descarte, y tenemos aquí, el último hechizo, que es la labia lisonjera, que nos dice, si una cerezade, es derrotada en un duelo, va lo mismo, pero para las cerezades, o sea, tenemos dos cartas, que salvan, por así decirlo, a criaturas, y luego, pues las localizaciones, que son, la caravana errante, un lugar, más uno, más uno, el oasis, cero, más dos, y el mar de las dunas, que da, más dos de ataque, y, cero de defensa, yo creo que, el mar de las dunas, este, más dos de ataque, básicamente, es porque la gente, se muere ahí del calor, o sea, nosotros nos quedamos ahí, escondidos, y se van muriendo solos, por venir a atacarnos, y nada, estas serían las dos facciones, que hemos visto hoy, ya os digo que, el siguiente vídeo, será probándolas, haremos un combate, unos contra otros, y, y a ver que tal va, y, las siguientes, facciones que veremos, son, la corte oscura, y, a ver si, cuál es el siguiente, creo que, no son los elfos oscuros, porque estas ya son, simplemente, que metieron, unas cuantas cartas de más, tendría que ver, el segundo álbum, las facciones de, las facciones nuevas, que son, que ya iríamos, a cinco criaturas, por, por facción, estamos viendo, de momento, las de tres, solo nos queda, la corte oscura, así que, en el siguiente vídeo, veremos, seguramente, la corte oscura de tres, y una facción, con cinco criaturas, ya, vale, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, un próximo vídeo, y, un próximo vídeo, Gracias.